Gracias, presidente. En fechas recientes se ha denunciado públicamente la escasez de especialistas en el Hospital de León para atender a pacientes con epilepsia y, más concretamente, con epilepsia refractaria. ¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y León para garantizar la atención de estos pacientes y evitar poner en peligro sus vidas? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Pues, evidentemente, ordenar la situación de la epilepsia. En las epilepsias hay varios tipos y, evidentemente, cuando son refractarias lo que necesitan es un césur. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Sacristán Rodríguez. Gracias de nuevo, presidente. Una vez más vemos cómo los recortes que se están aplicando desde la Junta de Castilla y León atacan directamente a las personas más vulnerables de nuestra comunidad. Hoy traemos a este Parlamento la problemática de las personas que sufren epilepsia refractaria en la provincia de León, donde hay contabilizados más de 3.000 leoneses con crisis epilépticas, de los cuales 2.000 siguen tratamiento en el Hospital de León. Cuando no funciona la medicación, hablamos de los enfermos de epilepsia refractaria y, para un adecuado diagnóstico de todas y de cada una de estas personas, es imprescindible la realización de una prueba específica y que sean valorados por un equipo de expertos multidisciplinar, que no existe, por supuesto, en nuestra provincia. Estos grupos de expertos componen las unidades de referencia que desde hace años están ubicadas en las ciudades de Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela y, en el último año, en la ciudad de Burgos. En León no hay unidades específicas de epilepsia y los pacientes con esta enfermedad, por extraño que parezca, pasan por las consultas de neurología de pediatría, tanto adultos como menores, donde reciben este tratamiento. ¿Cree usted, señora consejera, que esto es normal? ¿Cree usted, señora consejera, que es un servicio de calidad y que no se puede mejorar? Cuando un paciente padece este tipo de epilepsia y tiene que acudir a uno de los pocos centros que hay en toda España, tiene que soportar largas listas de espera, debido a que cada paciente necesita de un tiempo indeterminado de ingreso, con el riesgo que esto conlleva, ya que pueden llegar a sufrir estatus epiléptico, poniendo en peligro su vida. Por cierto, listas de espera que, como ustedes mismos han reconocido, existe una gran opacidad sobre las mismas. ¿Cómo es posible que la burocracia pueda retrasar hasta en más de un año la realización de una prueba tan necesaria, sabiendo el estado en el que están estos pacientes? La espera para la realización de esta prueba puede causarles daños cerebrales irreversibles. Mire, hay una clara necesidad de disponer de una unidad de epilepsia en León. Y no lo digo yo, señora consejera, lo dice además el Coordinador Nacional sobre la Epilepsia. ¿Sabe usted que un porcentaje del 30% padece epilepsia refractaria en la provincia de León? Todo un drama para la persona enferma y su familia, que requiere de un mayor esfuerzo por parte de las administraciones, tanto en la investigación y el tratamiento de esta enfermedad, y de una adecuada atención a nivel sanitario, educativo y social. Mire, señora consejera, usted es la responsable de garantizar la salud de estas personas. Por eso, por esto y desde el Grupo Parlamentario Socialista le exigimos que den una solución y articulen las infraestructuras y los recursos suficientes para que estos pacientes puedan estar debidamente atendidos, que cumplan de una vez por todas con el principio de equidad y acaben con los grandes desequilibrios que padece esta comunidad. Pónganse a trabajar en la solución de los muchos problemas que tienen las personas de Castilla y León. Y pónganse ya, teniendo muy en cuenta el mensaje que la sociedad de nuestra comunidad les ha lanzado hace dos días. Saben que no lo están haciendo bien. Reflexionen y pónganse a ello. Nada más, gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Senedad, la señora Casado Vicente. Evidentemente, la epilepsia refractaria es un problema. Pero yo quería enmarcar un poco, porque siempre estamos contando las cosas que no están bien, las cosas que son a mejorar, que es estupendo que lo hagamos. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos un sistema sanitario en el que nos gastamos 9,4 millones de trasplantes para 210 personas trasplantadas, 40 millones en equipamientos, 39 millones de euros para el SIDA, 300 millones de euros en 40 medicamentos para personas que tienen epilepsia y tienen enfermedades importantes. Tenemos cuatro personas en esta comunidad que tienen enfermedades raras, cuyo coste son 600.000 euros al año. Es decir, tenemos un buen sistema sanitario. Evidentemente, hay cosas que hay que mejorar. La epilepsia refractaria, por desgracia, es un problema. Como todos ustedes saben, la epilepsia refractaria es aquella en la que no conseguimos controlarlo poniendo varios medicamentos. O cuando ponemos esos medicamentos hay efectos secundarios y no se toleran. O que aún poniendo todos los medicamentos siguen teniendo crisis epilépticas los pacientes. Dentro de las epilepsias refractarias las tenemos que pueden ser perfectamente absorbidas y tratadas por los neurólogos de nuestros hospitales con sus equipos. Y hay otras que son refractarias y que tienen que ir a centros especiales de referencia. Esos centros especiales de referencia son tan importantes y necesitan tanta infraestructura que se necesita que haya neurocirujanos que al menos hagan 15 o 20 intervenciones para epilepsia refractaria. Se necesita un aparataje impresionante, se necesitan psicólogos, se necesitan psiquiatras, se necesita una dotación que por esa razón se sacó una normativa en la cual se dijo que se tenían que hacer centros de referencia porque no se pueden tener en todos los puntos de España. Nosotros podemos hacer demagogia y decir yo quiero CSUR en todos los hospitales y lo quiero en todos los rincones. Si se estaba a la puerta de mi casa, muchísimo mejor. Pero esto no es viable. Por lo tanto, lo que es viable es tener centros altamente especializados que sean capaces de dar a esas 40 personas que están en León con una epilepsia refractaria compleja una atención de calidad. Y lo que tenemos que hacer es dirigirles bien a esos cesures, a esos centros de referencia. Muchas gracias.